Proposiciones Subordinadas Causales Tú sabes que de las adverbiales están La del lugar, tiempo y modo que son propias Que se pueden sustituir por un adverbio Y el resto que son impropias Porque no se pueden sustituir por un adverbio Estas hacen siempre la función de complemento circunstancial de causa Indican el porqué de algo Y tienen un montón de nesos Y vienen Nexos Porque Que Pues Como Ya que Puesto que Esto es una barbaridad De Por Muy bien Ejemplo de Una oración propuesta en su primera causal No vienes Porque yo lo digo Y eso es lo que hay Si te gusta bien y si no por nada No viene Sería la principal Y ojo cuidado Que yo no sé como te lo explicarán a ti Pero todo es una oración ¿Vale? Tú Sujeto omitido No viene porque yo lo digo Esta es la oración Este es el sintasma verbal Predicado verbal ¿Viene el núcleo que es el verbo? No Un complemento circunstancial de negación Y todo esto está dentro del sintasma verbal Y es una proposición subordinada Adverbial Causal Que hace función de complemento circunstancial de causa Esto es el nexo ¿Por qué? Y luego analizas la otra Yo lo digo Yo el sujeto Lo digo Sintasma verbal Predicado verbal Digo el verbo Y luego complemento directo Pero esto está dentro No está fuera Que yo no sé la gente Divide la frase y la pone fuera Y yo que no Que la subordinada es subordinada Está dentro de la otra ¿El qué? No Sí Pero no lo he puesto Por ahorrar un poco de tiempo Como te has portado mal No vienes Ala O estoy enfadado Entonces todo esto Tú sería el sujeto omitido Y esto sería Sintasma verbal Predicado verbal Y dentro tiene esta Que es la proposición subordinada Adverbial Causal Que hace función de Comprendimiento de la causa ¿Vale? ¿Cómo? Nexo Tú Otro sujeto omitido O T Has portado Exportarse el T Forma parte del verbo Mal Sería un sintasma obverbial Comprendimiento de C de modo Tú No viene Sintasma Verbal No Esto sería Sintasma obverbial Comprendimiento de C de negación Y viene el verbo Y todo junto Es sintasma verbal No hay diferencia Este ahí forma parte del verbo Portas mal No se dice No Portas mal No se dice Te portas mal O se portó mal Entonces hay verbos Que te requieren un pronombre Si no No tienen sentido completo Gracias por verbo Gracias por verbo Gracias por verbo